Soy Adolfo, responsable del soporte informático en Vivellín. Cuando me incorporé a esta compañía, en el año 2012, teníamos solamente un gimnasio de producción. A día de hoy, principios de 2019, tenemos 27 centros operando en España y 35 en Portugal, y la proyección de seguir creciendo aún más en toda la península ibérica. Mi experiencia en Vivellín ha sido y sigue siendo una búsqueda constante de soluciones y de desafíos cada día, siempre contando con la ayuda de todo el equipo que formamos en la familia Vivellín. Os invito a uniros a formar parte de nuestro equipo y compartir con nosotros esta ilusionante aventura.